Lo que pasa es que, ay, esa persona está guapa, esa persona habla muy bonito, esa persona tiene el coche bonito, esa persona tiene el dinero, esa persona... Lo que sea que esté produciendo tus celos, sí, prácticamente es otra persona que consideras que es algo más que tú no. La manera en que yo enseño a mis clientes, alumnos, etc., a trabajar haciendo los celos, es cambiando sus creencias sobre sí mismos y sobre las personas. Los celos, al final del día, te vas a dar cuenta que todo se trata de creencias en donde yo no me siento suficiente. ¿Por qué? Porque cuando siento celos es porque algo o alguien, alguien está amenazando o yo percibo que está amenazando una relación que yo tengo. Está amenazando mi estabilidad. Y te vas a dar cuenta como típicamente esa persona es alguien que o considero más guapa que yo o más sociable que yo o más divertida. Yo creo que esa persona es algo más que yo no soy. Porque si yo me sintiera la persona más, lo que sea, más capaz, más guapa, más sociable, más lo que sea, realmente no me amenazarían otras personas. Lo que pasa es que, ay, esa persona está guapa, esa persona habla muy bonito, esa persona tiene el coche bonito, esa persona tiene el dinero, esa persona lo que sea que esté produciendo tus celos. Simplemente es otra persona que consideras que es algo más que tú no. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Darnos cuenta de que si la persona está contigo, está contigo no porque seas más o menos algo, sino porque eres tú, porque tienes un valor único, un conjunto de cualidades que te hacen quién eres, que nadie más puede ser. ¿Ok? Te vas a dar cuenta de esto, que la persona está contigo y prefiere estar contigo no porque seas más guapa que otros o no porque seas más inteligente que otros o porque seas más rico que otros o porque seas más algo que otros, porque siempre va a haber alguien más. Siempre va a haber alguien con mejor cuerpo, es subjetivo, pero con mejor cuerpo, con más inteligencia, con más dinero, con más algo. Date cuenta que las personas están contigo, no porque seas más o menos algo que alguien más, sino porque eres diferente. Cuando empiezas a darte cuenta de todas las razones por las que eres diferente, vas a entender tu poder para atraer. Ajá. Y vas a dejar de sentirte tan amenazado o amenazada por otras personas, porque nadie más puede ser tú. ¿Ok? Y si la persona solamente está contigo por tu cuerpo y nada más está buscando un cuerpo bonito, probablemente no sea la mejor persona para ti. Está alguien que le guste tu cuerpo, está fantástico, pero ¿qué más? Si nada más es eso, no, yo quiero que alguien esté conmigo porque aprecia lo diferente que soy. ¿Sí? Y eso no va a suceder sino hasta que tú aprecies lo diferente que eres, porque el mundo funciona como un espejo. El mundo te refleja de vuelta lo que tú crees de ti misma. Entonces, si tú no crees que eres algo diferente, único, especial, eres como que una más y tú consideras que la otra o el otro, si es especial o si es diferente, vas a estar constantemente sintiendo celos. Entonces, hay que cambiarnos esas creencias sobre nosotros, sobre nuestra capacidad para atraer y por qué sucede esa atracción y también nuestras creencias sobre otros. Si tienes celos y te sientes amenazada por alguien más, pues número uno, ¿qué crees sobre ti? Y número dos, ¿qué crees sobre tu pareja? No hay confianza, no hay confianza en ti, no hay confianza en la otra persona y de ahí vienen los celos. Recuerden que vamos a estar del 14 al 18 de diciembre en nuestro reto de transformación brutal 5 días para sanar una relación y vamos a estar en vivo de lunes a viernes durante entre 45 minutos, una hora, más preguntas y respuestas con herramientas, estrategias, estructuras sobre cómo sanar relaciones, cómo crear relaciones desde la abundancia y la prosperidad, no desde la necesidad y la expectativa y el ego. Y espero que estén ahí con nosotros. Es gratis, es online 100%, pueden estar desde cualquier país, desde sus casas, solo vayan a www.turelacion.com www.turelacion.com es gratis registrarse y ahí vamos a estar del 14 al 18 de diciembre con ese reto de transformación brutal 5 días para sanar una relación. www.turelostic.com www.turelacion.com www.turelina.com Gracias por ver el video.